¿Buscas un lugar diferente en donde hospedarse en Salento, Reserva Natural y Colos Casa Guadua? Nuestro recorrido empieza en Salento. Allí debemos de tomar la carrera quinta, pasando por un lado del cementerio para tomar la vereda palestina. En este momento nos dirigimos al lugar que les voy a recomendar para que vengan a conocer cuando desean hospedarse. Este lugar se llama Casa Guadua. Es una reserva natural, entonces les va a parecer súper bonito. Este recorrido dura 10 minutos. También pueden venirse caminando aproximadamente 20 minutos o en lleno. Después de un recorrido de 10 minutos en moto, llegamos a Casa Guadua. Acá, esto es una reserva natural. Después de haber guardado la moto allá, vamos a hacer un recorrido más o menos de 15 a 20 minutos para llegar a la reserva donde uno se puede hospedar. Buenas tardes. Esto es Ecológica Casa Guadua. Es el refugio dentro de una reserva natural de la sociedad civil que se llama Casa Guadua. Y la idea nació hace 15 años en África. La idea se gestó porque empezamos con un amigo a pensar que tal vez la felicidad no tiene nada que ver con tener plata, sino con hacer algo con sentido. Entonces, aquí en Colombia es conservación. Entonces, esta reserva produce 22 litros de agua por segundo. Como quien dice, son como 460 mil galones por día, o sea, lo que necesitan 5700 personas para vivir. Entonces, ¿cómo preservar esto? Pues con un refugio, con turismo. Entonces, aquí donde estamos, esto es un refugio ecosostenible. Aquí no se afecta el medio ambiente y los huéspedes acá lo que hacen es ayudarnos a mantener esta reserva natural. Este domo geodésico tiene un valor de 180 mil por pareja con desayuno incluido. Como les mostré adentro, tiene un sofá y en la parte de arriba está la cama. ¡Gracias! 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 Y en la parte de abajo, pueden encontrar las hamacas y una cocina con su respectivo baño. Este domo de acá tiene un valor de 100 mil pesos para dos personas y tiene en la parte de arriba la cama y en esta parte de ahí. Y acá, por si quieren poner las cosas. Bueno, nuestros visitantes no pueden venir acá si están tomando antibióticos. No pueden usar jabón o champú normal. Aquí les damos un jabón hecho de tierra y un champú que no mata las bacterias de nuestra planta de tratamiento de aguas. Aquí todas las aguas que usamos vuelven al terreno al 94% de pureza. Entonces, nada antibacterial. Hay todos los protocolos de bioseguridad y limpieza, pero protegemos el agua. Ya, esta es la parte común. Donde todo el mundo puede... Donde todo el mundo puede entrar, sí. Sí. Voy a hacer esto, todo el mundo. También podrán realizar caminatas, ir al río, yoga o meditar. Música Acá. Miren esto. Esto es hombres y mujeres después de ir al baño, se lavan la colita y después se secan con el papel higiénico. De esa manera es mucho más higiénico y no atraemos insectos ni nada Bueno familia Trejes, gracias por seguirnos en este video No olviden suscribirse, activar la campanita y espero que les haya gustado este bello recorrido